No sé si tú piensas en mí como en ti lo hago yo En la madrugada que pasamos fueron puro calor, yo lo sé Tus caderas no son mías, lo sé, pero ven A ver si piensas lo mismo otra vez Pero me tienes mal y eso no lo puedo cambiar Tu pelo largo fue lo único que me hizo pensar Que estoy mal, que estoy mal Y si te llevo a ver de nuevo, mami, voy a explotar Pero me tienes mal y eso no lo puedo cambiar Tu pelo largo fue lo único que me hizo pensar Que estoy mal, que estoy mal Y si te llevo a ver de nuevo, mami, voy a explotar No tengo nada que decir, pero sabes que contigo lo pasé lindo A veces me iba pa' la calle pensando que sacaría la pena con alcohol Mujeres como tú, no hay dos, tus pelos castaños brillan como el sol Cuando te imagino con ese vestido rosado tapando tu ropa interior Yeah No tengo nada que decir, mamá Si todas las cosas que pasamos las dejamos atrás Tu cara, tu pelo, de todo me acuerdo cuando me desvelo Yo sé que teníamos la relación más buena Pero todo se muere cuando llegan celos, celos Siempre te miré como Miguel, pero no sé si es verdad Todo lo que decían cuando te conocí Yo no sé si pensé todo lo que dijiste Ahora que estoy cada día más triste Me mandan mensajes diciéndome todo lo bueno que te convertiste No sé si tú piensas en mí como en ti lo hago yo En las madrugadas que pasamos fueron puro calor, yo lo sé Tu cadera no son mías, lo sé, pero ven A ver si piensas lo mismo otra vez Pero me tienes más y eso no lo puedo cambiar Tu pelo largo fue lo único que me hizo pensar Que estoy mal, que estoy mal Y si te llevo a ver de nuevo, mami, voy a explotar Voy a explotar, voy a explotar, baby, boom Me tienes mal, pero también tú me griste No sé lo que hiciste, pero estoy encerrado aquí pensándote triste Voy a explotar, voy a explotar, baby, boom Me tienes mal, pero también tú me griste No sé lo que hiciste, pero estoy encerrado aquí pensándote triste Me tienes mal, me tienes mal, pero también tú me griste A ver si piensas lo mismo otra vez Pero me tienes mal y eso no lo puedo cambiar Tu pelo largo fue lo único que me hizo pensar Que estoy mal, que estoy mal Y si te llevo a ver de nuevo, mami, voy a explotar Pero me tienes mal y eso no lo puedo cambiar Tu pelo largo fue lo único que me hizo pensar Que estoy mal, que estoy mal Y si te llevo a ver de nuevo, mami, voy a explotar